Ya llega la locura, llega la diversión, te ves con el tamo... Colabórenle llevándose a su amigo, a su primo. Ya estoy cansada de verlos acá sin hacer nada. Pero a mi primo no le está haciendo nada. No, pero es que eso es más obligación, vea, es que lavándole toda la ropa a su primo, no, es que es descarada. Si fuera que le pagara a uno. No, Ágale, yo los llevo pues. Pero, mi amor, me he prestado ahí plata para... ¿Cómo? Me he prestado plata para invitar al primo, pues, para salir por ahí en una vuelta. Ya está para eso. Sí, sí, sí. Yo no tengo plata. Yo voy a sacarle los ahorritos que usted tiene ahí en el chanchito. No, a mí no verá sacar los ahorritos al niño. Ya después los pago, cuando pase esta tempestada. Ay, se los gastó bien bueno a tomar cerveza. Yo voy a conviar al primo a dar una vuelta. Primo. Primo. Primo, entonces, vamos a dar una vuelta. ¡Aquí va riendo! ¿Pica o qué? Sí. ¿Eh? ¿Para dónde? ¿Vos a ir así? Sí, yo me voy así. Así. Vamos, póngase otra cosa, póngase otra cosa. Bueno, bueno, me voy a poner otra cosa. Ah, tengo aquí. Ah, pero esa chaqueta está muy vieja. Está rota. ¿Qué le pasó? Que se me enredó en un alambrado. No, eso se me rasgó y yo eso de costura no sé. Ah, no, hombre. Son cosas de mujeres. Pero mira, préstame la chaqueta. Yo se la paso a aquella para que la arregles. Que para eso es que hay mujeres. Dale, dale, pues. No, pero no lo regañan. No le dicen nada. Ah, bueno. Si usted dice. No me puede ir. Eso, primo. Ah, cosele esto. Esto se le dañan. No, esperirá. Un momentico. Se lo va a arreglar. Espera, dirá. Yo la mando. Que le arregle nada. Dale, ¿viste? Dale, yo voy a ir buscando una cosa y ya lo alcanzo. Vea. Lea al favor le cose para el primo. Sigue. Vea. Cosas, cosas. Tan descarado. Usted me vio, pues. ¿Qué? Usted fue la idea de llevarlo, pues. ¿Cómo? No, 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 que primo. Usted dijo que lo iba a llevar a pasear y yo tengo que arreglarle la chaqueta. No, no, pero venía acá. Sí, primo. Ya el acoso. Ya. Entonces no me lo va a cosear. No, la verdad. Usted ya me tiene aburrida con esta situación. Que lavele la ropa a su primo. Que cosele la chaqueta. Usted se pone a traer gente y me pone a mí más obligaciones. No. Pero la idea de que el primo viñe. De que vaya a la calle su. Uy, que es para que no se vaya con esa chaqueta. Pues que se vaya con eso así. Si así la trajo. Que se la lleve así. No, no, no. Yo no me voy a poner a coser la chaqueta. No, venga. Entonces yo. No. Yo la coso, pues. Venga. Pero entonces no se vaya para allá para que no se note que yo no me la coso. Yo quiero ir y su favor. Y es que yo tengo que hacerle favores a él. No, no. De su primo. Péstame una agujita y un hilo. Pues yo la coso. Bien. Pueda. Búsquela. Eh. No, no. Haga de favor. Porque haga algo. Porque no es que no encuentro. Yo no sé donde aquí están las cosas. Ya, búsquela usted. Haga todo este completo. Ya, me va a tocar coser a mí eso. Pero entonces quédese ahí viéndonos de la queza. Para que no se note que yo no. Que esto no. Ah. Que se arriesgue el perriendo. Ah. Se voy a que arreglar la chaqueta y nada. No. ¿Qué hacemos? ¿A cuál de la tarde para salir? Oiga, arreglar. Yo voy a abrir. Yo voy a abrir. Bueno. Yo no soy de la cara. Pero voy a abrir. Ah, sí, sí. Buenas, señor. Ah, sí, sí. Tío Rondo. Síguese. Ah, sí, sí. Con permiso. Sí. Acá la señora que cose. Es acá. Es que yo vengo para que me haga un favor. Es que yo vengo para que me haga un favor. Ah, sí, sí. Ah, sí. Me ha sido los tapabocas. Eso. ¿Le cierro acá o qué? Ah, sí, sí. O le dejo así. No me cierro. Ah, sí, sí. Es la seguridad. Es la seguridad. Ah, pues yo no sé. Usted se vino sin protección ni nada. Ni se lavó. No, pero precisamente. A eso vengo a que me haga los tapabocas. Ah, sí, sí. Así. Ah, pues. Puede que lo atiendan. Bueno. Pase, pase, pase. Ya ve. Sí, sí, sí. Pase para que vaya a ver si le preguntan. A ver, a ver, a ver. Hágale. Ah, sí, sí. Yo voy siguiendo, pues. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Yo paso. Ay, hay un gato. Qué pena con el gato. Ah, sí, sí. ¿Dónde está la señora? Que yo lo sigo. Acá le hay derecho. Venga para allá. Buenas, mi señora. Ah, sí, sí. Ah, sí, sí. Buenas, señora. Ah, sí, sí. Usted es la que hace los tapabocas. Buenas, señor. ¿Y usted qué hace por acá? Hágame el favor y se me va. ¿Cómo se le ocurre? No sé. Desinfecta y entra así como si nada. Es que vengo. Ah, sí, sí. Aquí me ha dado los tapabocas. Traje el trapito y todo. Ah, sí, sí. Usted los hace. ¿Cuál es así? Sí, yo hago de estos. Pero, por favor, se me va. Se me sale. Yo le hago uno de estos. ¿O cuántos les hago? Ah, sí, sí. Yo vengo para aquí. Señor, pero no se me acerque, por favor. Señor, escuche para afuera. Ah, sí, pero yo... No, váyase. Sí, sí, haces. Ya, váyase. Señor, váyase de acá. Váyase. No, yo no sé. Yo le advertí. Váyase, yo le advertí. Y que este... Ah, no. Eso sí no es contigo. Ah, no. Se trajo la solución. Y el tapabocas para venir a mandarse a hacer un tapabocas. Para luego, pues. Quien pueda por la sombrita. ¿Cómo va a tener el tapabocas si no se lo hacen? Háce, sí. ¿Y cómo voy a traer el tapabocas si no lo hacen? Háce, sí. Uno no lo entiende. Háce, sí. ¿Cuál es la cosa? Háce, sí. Alpm我知道 de la página Dominía, units de la páginae Fair, la堆 britán tan feliz ha en suele señora Vene. Y que año será el punto a frustrating mí y dejo en el. 1 2